Buenos días a todos. Es para el Club de Leones, con mucha satisfacción, hacer entrega en el día de hoy de un elevador acuático de inclusión que permite el ingreso de personas de escasa movilidad. Una obra sumamente anhelada por nuestro club, que fue posible llegar a ella gracias a la oportunidad que nos brindó Las Coloñas 4x4, del trabajo en conjunto con nuestro esparta en un festival organizado por ellos. De esta manera, se comenzó de a poco a juntar el dinero. Sabemos de la importancia para la gente de dicho elevador. Fue así que nos pusimos en contacto con compañeros leones de otros clubes quienes nos asesoraron, conjuntamente con la Fundación Leones del Uruguay. Explicándole de nuestro proyecto, tiene de mostrar mucho interés, siendo una obra muy importante para nuestro club, tanto el no económico como el servicio que prestaría a la comunidad, recibiendo a nuestro club una importante ayuda económica, lo cual mucho agradecemos. También agradecer al municipio de Colonia Valdense, que al enterarse de nuestra obra, se puso a la orden, tanto con una ayuda económica como con una carta de apoyo a la misma. También otras instituciones, como el hogar de Sandí, o la clínica local, vieron con buenos ojos nuestro proyecto, y así nos lo hicieron saber, enviándonos cartas de apoyo. A todos los compañeros leones, por su gran apoyo en consolidar la obra, trabajando con mucha dedicación en la venta de bonos colaboración, lo cual fue un aporte económico muy importante para el logro de nuestro objetivo en beneficio de la comunidad. Sabemos que en donde hay una necesidad, hay un león. Acá hay todo un club, una fundación, leones del Uruguay. Hicieron posible esto. Muchas gracias. ... grandes obras, las imaginan los soñadores, las realizan los luchadores, y las disfrutamos todos. No sé quién es el autor de esa frase, pero vaya si será cierto en la comunión que tiene. El Club Esparta sigue aportando a la sociedad. El Club de Leones de Colonia Valencia en particular, y en general el Club de Leones a nivel de país, realmente siempre, donde hay una necesidad, hay un integrante del Club de Leones. Me consta lo que digo, porque he visto a algunos integrantes del Club de Leones dar su propia ropa a alguien que tiene frío. Lo he visto con mis propios ojos. Es, por lo tanto, para el municipio, un inmenso conocer, poder ser parte de esto, que nos permitan ser parte de esto. Otro integrante importante es el 4x4 de las colonias, que tampoco es la primera vez que trabajan por la sociedad de manera absolutamente desinteresada. Debo decir que ya hace unos años, el impulso importante que tuvo el proyecto de colocación de cámaras en Colonia Valencia, surge por el impulso de uno de estos eventos de 4x4, sin el cual no hubiera habido un primer paso económico importante que permitió concretar ese proyecto. proyecto. Entonces, desde el municipio de Colonia Valencia nos sentimos profundamente agradecidos porque se nos permita ser parte de ello. Una sociedad se construye entre todos y es para todos. Y en eso se suman todos estos integrantes que participamos. Realmente es una alegría, es un placer. Esta silla nos posiciona en el departamento de Colonia, además, como de los departamentos con mayor accesibilidad. Nos decía la empresa que le importa que en este momento hay tres sillas en todo el departamento de Colonia. Y una está acá, en el Club Esparta, en Colonia Valencia, para el uso de toda la lucha. Realmente, nos sentimos orgullosos del esfuerzo y el trabajo de cada uno de los vecinos, orgullosos y contentos de la visión que todos tenemos de colaborar en la sociedad y construir un mundo mejor. La sociedad no es de los otros, es de cada uno de nosotros que ponemos nuestro cenito de arena. Así que, una vez más, desde el municipio de Colonia Valencia, el profundo agradecimiento, el poder ser parte de este proyecto, aunque mínimamente sabemos que nosotros no somos responsables atrás, acompañamos el esfuerzo de todos. Así que, una vez más, muchas gracias. Buenos días a todos.